muy buenos días tengan todos y bienvenidos a una edición más de este tu programa diurba morning show low q como ustedes acompañándoles como de costumbre low q y blacomar presentando este programa a través de radio callejón urbano diurba morning show y qué difícil son los lunes muchacho difícil por demás pero hay que hacer el trabajo lunes hermoso lunes este de hoy hoy estamos al lunes 21 de enero y grandes cosas estuvieron ocurriendo este fin de semana todas todas a favor del género urbano así que los muchachos se portaron bien este fin de semana un fin de semana bastante bici entre el calibre estuvo también las fiestas de la calle san sebastián en puerto rico alguien que me diga si la alcaldesa julín ya despertó también estuvo las fiestas de la calle san sebastián en orlando ave maría durísimo mickey wood en tampa en fin hubieron pero actividades a granel ahí estaban escuchando el tema fluye lo nuevo para all mighty de hecho el tema en promoción para su primera producción discográfica la cual rapidito rapidito yo diría que fue la única nota y no fue tan mal o sea la única nota quizás un poquito no tan positiva fue que primero que nada quiero enviarle un saludo seguro que si a alejandro all mighty quien estuvo de cumpleaños ayer all mighty estuvo de cumpleaños así que infinitas felicidades seguro que sí bajo la manga ya el disco de la bestia y deseándole felicidades all mighty pues mira ayer se se corrió una noticia de que al parecer el álbum la bestia iba a salir ayer y así lo puso el mayor y varios de sus componentes del equipo de trabajo a través de las redes sociales pero vamos rapidito vamos rapidito a las noticias que es lo que nos importa a nosotros la bestia en su cumpleaños anuncia el estreno de su producción discográfica pero ésta no sale también que el calibash mickey wood por ahí de osuna con nuevo estilo daddy yankee raja la tarima en el calibash y más es lo que tenemos por ahí ya tú sabes en este tu programa the urban morning show con low q y black o más llegando ustedes de lunes a viernes a las 8 de la mañana y como dije al parecer ayer el álbum de all mighty la bestia se había confirmado a través de alex stage edu y demás equipo de trabajo que estaba presto a salir horas nada más y alex stage coloca además de all mighty en sus cuentas de instagram le quedan pocas horas al reloj para el lanzamiento de la bestia de álbum all mighty ya el primer sencillo fluye está en la calle que sé que fue ese tema que escucharon ahí dale play al link en mi vídeo le gustó el tema y el vídeo porque salió acompañada de vídeo para luego entonces más tarde más tarde abundando sobre este tema del disco de almighty pone el mayor en su cuenta mi gente acabo de hablar con alex stage y edu la y me confirmaron que el disco no saldrá hoy en ningún momento se confirmó no se confirmó nada en verdad fue un lamentable malentendido que pues el mismo se hizo el casco y el hype en pocos días tendrán mi álbum con dios por delante firma la bestia así que muy lamentable verdad esa situación de que ayer no saliera pero nos entregaron un gran tema y fluye quien es parte esencial de lo que es el ronda de esta producción también en titulares algo nuevo de all mighty y por ahí también anuel estuvo presentando y haciéndose haciendo de las de él como uno dice dentro de lo que fue el cali bach ayer en el timo y harina en las vegas así que vamos a tener esa información y más en este tu programa mañanero diurba morning show low que con ustedes acompañándole ya son las 8 y 12 y vámonos vámonos por lo nuevo de osuna osuna quien esté estrenando un recortito de lo más chulito por ahí se vio a osuna en un cambio de flow se hizo como diríamos nosotros el antiguo flas top pero se lo hizo ya tú sabes con su riso algo bien chévere lo más gufiadito que estuvo fue la foto del cali bach el atuando que tuvo osuna porque honestamente yo creía cuando lo vi que no era osuna sino que era alguien que estaba parqueando un avión de jet blue tenía el security ves amarillo pero no no yo dije osuna la granada los palitos de neón para parquear el avión ya ustedes saben oigan para mi gente de la florida abríguese que está ese frío encendido muchacho yo salí esta mañana con una tichel y una taza de café y por poco me me veo encima vámonos con lo nuevo de osuna seguro que sí en este tu programa diurba morning show esto es baila 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 llegando ustedes de lunes a viernes a las 8 de la mañana diurba morning show low q con ustedes a través de radio callejón urbano no 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 Se ve la ilusión.